Todo lo que conoces allá afuera, o fuera de cripto, o fuera de Bitcoin, aquí es completamente diferente. Aquí tú si inviertes, tú sí puedes dejar un activo en, a lo mejor si inviertes en Amazon, en Microsoft, en Google, que son empresas tecnológicas que vienen a ser como que a la par de todo lo que sucede en cripto, porque todo lo que sucede en cripto son empresas tecnológicas. Allá, por lo menos, estás seguro que en el tiempo, tu inversión no va a bajar un 90, 95%, 85%. No, en cripto, en cripto sí suceden cosas muy buenas, pero las inversiones en criptomonedas tienen una fecha de caducidad, y esa fecha de caducidad se llega cuando inicia el bear market, cuando inicia el siguiente ciclo, que es el siguiente, el ciclo bajista dentro de estos ciclos de mercado. Ahí es cuando se acaba el hecho de que tú estés comprando, es más, ya hay un punto donde tú ya no deberías estar comprando activos de criptomonedas, pero bueno, la fecha de caducidad es cuando inicia el ciclo bajista de cripto. ¿Por qué? Es una parte importante que juega dentro de los proyectos que se llaman los tokenomics, y no necesariamente va a llegar a recuperar todo ese 90, 95%, o el precio al cual cerró en el ciclo alcista. Entonces, también hay que tener mucho cuidado, porque puede recuperar otra vez ese 90%, pero no necesariamente el precio va a ser exactamente el mismo. Entonces, te puedes quedar atrapado completamente. Hay que tener cuidado con esto. Sí, 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 sí. Justamente, si alguien quiere invertir a largo plazo en algún token, el momento para hacer eso es durante el bear market. El bull market es más para hacer trading a corto plazo.